Yo vengo para que avisar de lo que le pasó a mi hijo, pues si me podían ayudar para que vayan y lo entrevisten a él. ¿Qué está pasando con su hijo? Gonzalo Aranjo Sánchez, a él los municipales lo balasearon y me lo mandaron allá al Ceferezo. Y pues no habían de bérselo llevado de ahí al hospital porque él ocupa varias cirugías, tiene su cara desbaratada y yo quiero que los que hicieron eso paguen y vean lo que hicieron. ¿Cómo se encuentra él ahorita? ¿Cómo lo mira? Tan muy delgadito, no come. Tiene su cara, pues todo desbaratada, la cara la tiene. Las heridas que le hicieron por acá, por la espalda, le sanaron, pero todo esto le trozaron aquí, todo aquí, acá. Él está por un milagro de Dios y yo no tengo dinero para seguirlo operando. Le han hecho cuatro cirugías. ¿Le hacen falta cuatro cirugías? Otras más. Sí, por lo más lo aparataron, como dicen luego, pero... Lo llevaron para allá, para el Ceferezo, me lo sacaron del hospital ahí. Doña Heriberta, ¿y qué posibilidades hay de que salga del Ceferezo? Pues no me han dicho nada, ni yo fui aquí al edificio aquí del quinto piso y puras mentiras me tienen. Me dijeron que me iban a hablar ellos, pero ya de esto iba a ser cuatro meses ya. O, Podio Dr. Podio de Ceferezo soprano